Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy me gustaría que me acompañaran a darle una estupenda noticia a la pequeña Alondra. Vamos a ver cuál es la reacción de su familia. Yo soy Jaime Toral y ya comenzamos. Dice la señora que está aquí nomás en su casa, está cuidando a sus nietos porque sus hijos se van a trabajar. ¿Y tú qué estás haciendo en la Alondra? No, no, no. Dice que está en la Alondra nomás, que está muy bien. No, no, no. Dice la señora que con el dinero que recibió fue al pueblo y le compró algunas cosas que lo que Alondra quería. Le compró pan, frutas, verduras y con eso gastó el dinero. Con el dinero que sobró, dice que compró maíz y maseca y un poco lo que todavía le alcanzó. Dice la señora que sí le dio también a su hijo un poco de dinero porque con eso le ayudan también y lo que sobró pues él con eso compró cosas. Dice la señora que sí regresó su esposo pero que no tardó solamente llegó un día sábado y un domingo se fue y que no traía dinero porque dice que no, que no gana mucho en el trabajo. No, no le ha estado en el muño de Londres. Yo vine con el que hace tu papá y lo llaman. Y yo vine con el que hace tu papá. y se le dieron a la vida de los niños y se le dieron a la vida de los niños. Dice la señora que aún todavía Alondra no tiene el documento porque su papá no lo quiere llevar a registrar. También dice que el señor se molestó porque se enteró que la señora dijo que su hija no tiene el documento. Dice la señora que su hija no tiene el documento. Dice la señora que su hija no tiene el documento. Dice la señora que su hija no tiene el documento. Dice la señora que su hija el único problema que tiene es porque no ve y las manchas que tiene no sabe por qué le salió. También dice que no sabe hablar muy bien solamente una vez habla y dice la señora no la entiende y ella vuelve a repetir. Ella sí nació desde cuando era una bebé en el pueblo y pues ya sí quedó. Dice la señora que su hija no sabe que tiene todo mi bebé pero esto no lo sabe que cuando usted sea en Lóndra ya va a repetir. Más. Dice la señora que Alondra está muy contenta desde el día que le vinieron a dejar su cama. Ahora brinca hasta arriba, arriba de la cama y quedó muy contenta esa vez. Y ahora hay que estar en la casa de Alondra. Alondra tiene una mejor vida. Para que haya más agua. Uh-huh. We saw the wife Kä하러. Did you smell the spirit part here? Uh-huh. How did you smell the 집? It was pretty sweet. I'm sorry, but the people built something. Where we got through this bread, whose way was it. La señora dice que si acepta que le hagan una casa y que agradece mucho lo que le van a hacer una casa. Aquella vez lluvió muy fuerte y en su casa entró todo el agua y que ya no puede hacer nada. ¿Por qué no se acepta que le hagan una casa? ¿Por qué no se acepta que le hagan una casa? La señora dice que agradece mucho si le van a construir la casa. Siempre ella dice que ya no tiene su casa. Y pues agradece mucho la casa que le van a construir. ¿Por qué no se acepta que le hagan una casa? ¿Por qué no se acepta que le hagan una casa? La señora dice que le hagan una casa y que le hagan una casa. y se les dañe a la iglesia. El Señor nos dañe a la iglesia. Yo le agradezco mucho por venir a Carmen Aguirre. El hombre me ha gustado el que me ha gustado. El hombre me ha gustado. El hombre me ha gustado. El hombre me ha gustado. La señora dice que agradece mucho que su hija le van a construir la casa y pues que sí, esa casa va a ser para su hija, a Londra. La señora dice que ella va a aceptar todos los regalos que le mandan y que muchas gracias. La señora dice que agradece mucho que su hija le van a construir la casa y que su hija le van a construir la casa. En los próximos días. La señora dice que agradece mucho que su hija le van a construir la casa y que su hija le van a construir la casa. La señora dice que agradece mucho que su hija le van a construir la casa y que su hija le van a construir la casa. La señora dice que agradece mucho que su hija le van a construir la casa y que después ya no va a sufrir donde va a dormir su hija porque donde ella duerme pues cae el agua y no puede dormir muy tranquila. Entonces va a dormir muy tranquila en la casa nueva que le van a construir y que muchas gracias. La señora dice que agradece mucho que su hija le van a construir la casa y que su hija le van a construir la casa. La señora dice que agradece mucho que su hija le van a construir la casa. Alondra lleva a dormir en su casa nueva. Amigos, es así como hemos acudido a visitar a la familia de Alondra para darle la noticia que tenemos en proyecto la realización de una vivienda gracias a la señora Carmen Aguirre y a su esposo Salvador. Alondra, infinitamente agradecido por preocuparse por Alondra y por su familia. Ya estamos a punto de comenzar este proyecto y le vamos a echar ganas para que quede lo más pronto posible. Mientras tanto vemos muy agradecida a su mamá y sin duda la más beneficiada Alondra ya que no queremos que viva en una situación muy triste rodeada de mucha pobreza. Nos comentan que cuando llueve se moja, ella no duerme a gusto, no cuentan con electricidad, viven con muchas carencias. Entonces no hay nada mejor que poder tener la oportunidad entre todos a apoyar a Alondra y a toda su familia. Yo soy Jaime Torral, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Platicando con la mamá de Alondra comentó que en esta parte es donde le gustaría que realicemos el proyecto de la construcción de la vivienda. Vemos que tiene un espacio amplio, perfecto para diseñar este proyecto en beneficio de la pequeña Alondra. Gracias por ver el video.